Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Querida afición taurina, un gusto saludarles un viernes más. Si con este son 49 y además, aunque no son las 52 semanas, con esa exactitud, con esa precisión. Si que en esta emisión, el 19 de junio de 2015, este programa taurinísimo, pues cumple un año de estar aquí a través de www.radiotv.mx. Y para mí ha sido verdaderamente un lujo poder estar platicando de toros, reflexionando, escuchando a la afición. Y sobre todo aprendiendo de un mundo en el que nunca se acaba ni de sorprender, ni de aprender. Y ese creo que ha sido uno de los puntos más importantes e interesantes en esta aventura. Que desde el 20 de junio de 2014, hemos realizado junto con todos ustedes que forman esto que es taurinísimo. Mi nombre es Luis Eduardo Maya, magra en los controles. Y en esta ocasión de aniversario, pues es una ocasión muy especial para todos nosotros. Gracias a todos, principalmente para mis compañeros, a quienes agradezco todo este primer año. Y que creo, y debe ser, muchísimo más. Miriam Cardona, José González, en el mismo burladero otra vez. Bienvenido. Sí, compartiendo el burladero de la primera suerte, Miriam, adelante. Me da mucho gusto, como siempre. Se la adelantó. Compartir el micrófono contigo, Luis Eduardo, con José González, un medio que se ha formado para hablar de lo que más nos gusta, que es la Fiesta de los Toros. Una enhorabuena a Radio TV por tener esta idea también tan valiosa de dedicarle un espacio atinadamente a la Fiesta de los Toros. Y sobre todo, a todos y cada uno de los amigos aficionados que gentilmente nos han seguido durante ya 49 programas que hemos tenido la oportunidad de realizar a través de los micrófonos de Radio TV en el corazón de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y que, bueno, creo que estamos hoy de manteles largos, sobre todo porque, pues, el hecho de entrar a los hogares de cada uno de los aficionados, de hablar de lo que más nos gusta, pero más allá de ello, de no tener compromisos con nadie, más que con la verdad, con la afición, con el sentir de la afición y, sobre todo, con el máximo rey de la fiesta, que es el Toro, pues, finalmente gira en torno a él esta ilusión, esta afición y este compromiso hacia la fiesta, ¿no, José? Exactamente, yo creo que es un gusto, primero que nada, estar en esta mesa. Sí, muchas gracias, Eduardo. Exactamente, 49 programas ya se dicen muchos, pero la verdad es que han pasado muchas cosas y, sobre todo, hemos ido avanzando y hemos ido cultivándonos y hemos estado emocionándonos porque siempre hablar de Toros siempre es un placer, pero más sobre todo cuando se habla a profundidad, cuando se dicen las cosas que se piensan y la verdad es que es un gusto estar en esta mesa y, una vez más, agradecido de estar un año ya, ha pasado un año, pero estamos aquí y esperamos que sean más, ¿no? Bueno, decía Miriam que llegamos a los hogares, ¿cierto? Ahora que tienen todo, la mayoría de las personas tienen su televisión inteligente, ahora se conecta a internet, pero también llegamos a esto que ha sido, pues, evidentemente parte de la revolución de información y me atrevo a decir también información taurina, crónica taurina, porque ya lo has dicho tú, Miriam, los aficionados, y creo que este programa, pues, no es que seamos pioneros, pero sí creyentes en ello, sabe que los aficionados tienen una fuerza que está prácticamente particularizada y que además aquí tratamos no sólo de escucharlos, no sólo del trámite de leerlos, no, sino aprender de ustedes, ¿no? Sí, sobre todo darle siempre la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la fiesta de los toros y, bueno, tener hoy en día al alcance de las redes sociales la información oportuna en el momento es como tener un micrófono todos en la mano, así es que hay que ser un uso responsable. Los invitamos a emitir sus comentarios en Facebook, que es Taurinísimo, y en Twitter, que es arroba Taurinísimos, esperamos sus puntos de vista, comentarios, críticas, sugerencias, qué les gustaría ver en este programa a manera de, bueno, hoy cerramos de alguna manera un ciclo, pero abrimos uno nuevo, ¿no? A partir de hoy, pues la idea también es renovarnos, es darle lo mejor en contenidos a los aficionados y sobre todo también profundizar en conceptos que son muy importantes, incentivar la cultura del debate, porque en la pluralidad de ideas finalmente también está el enriquecimiento como Taurinos, ¿no? No, y decía Pepe, me parece que fue hace dos semanas, sobre la interacción que hemos tenido con otros amigos aficionados, miren, de otro lado del mundo, y ahora que hemos... Exactamente, hemos analizado la Feria de San Isidro, pues Pepe tiene incluso admiradores del otro lado... Antonio García Cosme, un saludo. ...de Océano, hemos también interactuado con aficionados de prácticamente todos los rincones taurinos de esta República Mexicana, la semana pasada el licenciado Gonzalo Ramos, mira, nos hizo favor de leer su auténtico romance, a la suerte de recibir lo que ha sido José Lito Adame, y son ya muchos recuerdos, estamos aquí recordando los dos programas pasados, pero si hacemos un recuento, y eso es con el tema que me gustaría abrir este programa de aniversario, antes de presentar a un invitado muy, muy especial, yo quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿cuál ha sido el acontecimiento, desde su parecer, Taurino del Año, de este primer año de Taurinísimo? Adelante José, te cedo los trajes. Pues hay varios, gracias a mí, hay varios, pero yo creo que uno de los más que nos han marcado, y que la noticia, pues siempre la hemos tratado de dar, y siempre hemos tratado de ser críticos, pero sobre todo de decir y de avalar los triunfos, es la campaña de José Lito Adame, yo creo que el año pasado ya en Madrid, pues daba un otro toque de atención, este año lo reafirma, este año se lleva el premio a la Mejor Estocada en la Feria de San Isidro, la verdad es que hemos ido a la par casi, porque fue en junio del año pasado, junio de este año, pues los triunfos de José Lito en Madrid nos han marcado, yo creo que es uno de los acontecimientos que a mí me llena de orgullo platicar de él, porque es un trono mexicano que puede dar mucho más todavía, ¿no? ¿Miria? Sin duda otro de los acontecimientos que desde mi punto de vista ha sido importante, es el esperado regreso a tierras hidrocálidas de José Tomás, el pasado primero de mayo hemos tenido la oportunidad de estar por ahí, de vivir una tarde por de más esperada, porque era como cerrar un ciclo, después de haber sido testigos el 24 de abril del 2010, de esa cornada que estuvo a punto de privarle de la vida, por fortuna Dios, la ciencia médica ha avanzado de manera agigantada, y bueno, lograron salvarle la vida, y más allá de ello salvar al torero, no solo al hombre, finalmente creo que José Tomás, pues es José Tomás y los demás, secuencia aparte es un torero, pues mito, mito viviente, sobreviviente de la fiesta de los toros, y aunado a ello, pues hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de vivirlo, de que nadie nos cuente, de palpar que José Tomás está más vivo que nunca, su toreo igualmente, un torero que ha ganado en profundidad, ya no es el torero aquel temerario, que no le importaba ponerse, pues tan cerca de los pitones, y llevarse un percance grave, sino al contrario, creo que ahora ha valorado todavía más la vida José Tomás, no es un hombre que diga que hay que salirse a morir todos los días en el ruedo, aunque así lo manifieste su toreo, o lo manifestaba su toreo, sino al contrario, es un hombre que ama la vida, y que nos ha demostrado en Aguascalientes, ahora en su regreso, en la pasada feria de San Marcos, que puede seguir dando mucho de qué hablar, que es un torero que le ha aportado a la fiesta muchos valores, como el entregarse tarde a tarde, independientemente del dolor de las cornadas, y sobreponerse sobre todo al hecho de vivir por la fiesta, por el toro, y por su propia tauromaquia, que pues ya ha pasado prácticamente en los anales de la historia, con letras doradas, el nombre de José Tomás, así es que, pues creo que eso ha sido un acontecimiento que hemos vivido los tres, porque hemos estado en Aguascalientes, y que han marcado también el año taurino, ¿no? Sí, evidentemente aquí vimos seguimiento, más bien anunciamos prácticamente el día, que espectáculos taurinos dio a conocer que José Tomás estaba contratado, ese día recuerdo perfectamente cuando Jorge Ávila nos tomó, hizo favor de tomar la llamada, mató de todos los apoderados de José Tomás, y creo que a partir de ahí se desencadenó, lo que efectivamente ha sido el evento del año, pero yo me atreví a decir que si hay un acontecimiento taurino, muy relevante, a lo mejor, no sé cuál sea la opinión de ustedes, un poquito menos relegado en el gran análisis taurino, es la puerta grande de Roca Rey en Madrid. Muy cierto. Y digo esto, miren, porque, bueno, pues igualmente tú has sido de las primeras, a lo mejor de las únicas que planteó en un inicio, oye, ¿por qué no lo podemos ver en México? Ya una empresa lo hizo posible, y es el día de mañana en la monumenta, perdón, en el paseo, el Palacio del Arte de Morelia, y les digo, les decía lo monumental, porque nuestro invitado hoy, algo tiene que ver con la monumental de Morelia, ya lo diremos, pero creo que es una de las formas, en las que el toreo no solo se globaliza, sino que da a conocer, que donde menos podríamos esperar, es donde se da el milagro, es donde viene la gloria, en este caso, abierta de par en par, la puerta de Madrid, y me parece que es un acontecimiento importante, porque ya era tiempo, y ya lo hemos debatido mucho en este programa, que un torero no español, no francés, no europeo, pudiera rozar también la gloria, digo, creo que es un tema a debatir, y yo no lo pongo como el evento del año, de este primero, de Taurinísimo, sino a lo mejor, lo que no ha ocurrido, y que debería ocurrir, es esa puerta grande, ansiada de Madrid, que sigo pensando, que existe, efectivamente, la maldición de Eloy Cavazos, con todo el respeto. Bueno, yo creo que es, hay que estar muy contentos, porque es un torero americano, es un torero de este continente, que la verdad, creo que es el primer paso que da, en tierras mexicanas, que esperemos, que tenga un triunfo importante, y que sea capaz, la empresa de la Plaza México, de traerlo, porque es una de las figuras, del torero de la novillería mundial, y que ahora se va a enfrentar, Antonio Mendoza, si, ya lo dijo Miriam, en su momento, deberíamos de tener, una feria internacional, de novilladas, o una temporada internacional, de novilladas, creo que es el primer paso, de traer un torero americano, que además va, uno de los primeros, en el escalafón mundial, que va a enfrentarse, a un torero mexicano, si, ojalá que haya triunfo, en el Palacio del Arte, ojalá que, que la gente responda, a los tendidos, porque también, los buenos carteres, hay que apoyarlos, que la gente vaya, a la plaza Miriam. Efectivamente. mañana a las siete de la noche. Mañana a las siete de la noche, en el Palacio del Arte, tendremos la oportunidad, de ver esa competencia, en el ruedo, que siempre debe de existir, que debemos de pugnar por ella, que debemos aplaudirla, y yo creo que Antonio Mendoza, pues saldrá como, un auténtico gallo de pelea, no dejarse ganar la pelea, taurinamente hablando, por parte de este, gran novillero peruano, que ha dado mucho, de que hablar en España, que incluso, está por tomar la alternativa, en la próxima feria de Nimes, en Francia, y que bueno, ya se le ha ofrecido abiertamente, Simón Casas, con un cartel, aún por rematar, pero imagínate, creo que después, de esa puerta grande, en las ventas de Madrid, pues definitivamente, este novillero, atrae las miradas, genera expectación, y más allá de ello, demuestra, que cuando se quiere, se puede, yo no creo que sea cuestión, de maldición gitana, ni de que el último torero, en abrir la puerta grande, de las ventas de Madrid, mexicano, fue Loicabazo, no, aquí más que maldición, es falta de ambición, señores, porque cuando se quiere, se puede, y ya lo demostró este novillero, que es de Perú, y que aplaudimos, de manera muy especial, este sonado triunfo, que tuvo, en las ventas de Madrid. Bueno José, usted que quiere que pase mañana, yo solamente tengo una preocupación, y grave, el encierro, yo, más allá de lo que yo ya critiqué, y lo vuelvo a decir, un novillero, que viene desde tantos kilómetros, con otro gran novillero, como es Mendoza, en, en pleno Morelia, donde es el torero, michoacano, digo yo, con el nombre hasta, de Virrey Español, no puede ser con cuatro novillos, para mí. Sí, creo que. A lo mejor, hay dos entorilados ahí, de una novedad, creo que ahí, sí, debería haber sido mano a mano, de una sexteta, ¿no? Tres novillos, para cada espada, pero esperemos que la novedad de Puerta Grande, primero que nada, esté bien presentada, que en consonancia, con la categoría del cartel, toreros que se están anunciando, pues tenga trapillo, seriedad, y sobre todo, que tenga casta y bravura, porque estos toreros, en el caso de Antonio Mendoza, y en el caso de Roca Rey, pues son toreros preparados, que son toreros que le pueden a la casta, que le pueden a la bravura, ¿para qué? Para que el triunfo tenga real, real dimensión, esperamos, primero que nada, el trapillo, y segundo, la casta y la bravura, la corrida, o la novedad de Puerta Grande, pues ojalá no falle, del ingeniero Luján, pues ojalá, y mande novillos, con presencia, y con categoría para la Palacio del Arte. Creo que se ha apuntado un 10, en este caso, Casa Toreros, que es quien organiza este festejo taurino, en principio de cuentas, por colocar en un cartel, al triunfador de la Plaza de Toros México, y al triunfador de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en mano a mano, confrontarlos, y sobre todo, la elección de la ganadería, Puerta Grande, dice mucho, porque ambos novilleros, son de Puerta Grande, uno en la Plaza México, recordamos, en la pasada temporada de novilladas, y el otro, en la máxima catedral del Toro, que es las Ventas de Madrid, aparte, de que Puerta Grande, ya ha tenido sonados triunfos, en la propia Plaza México, y eso nos hace augurar, que podemos ver, un enfrentamiento importante, entre estos, dos haces de la novillería, uno de México, otro de España, de Perú, pero triunfador de España, tienes razón, bueno, haces, porque está triunfando en España, es un novillero ya de España, es un novillero, que ha entrado en el gusto, del aficionado español, sobre todo madrileño, que sabemos, tiene su miga, y quién mejor, para hablarnos de eso, que nuestro invitado, porque él varias veces, hizo el paseillo, en esa plaza, me has ganado ahí, la salida en el muletazo, de doña William Cardona, pero bueno, primero que, antes de pasar con nuestro invitado, que es, y es sumamente especial, ya me estoy, muriendo de ganas de presentarlo, si quiero mencionar, mis dos compañeros, pues la verdad es que, hacemos el esfuerzo, por cada viernes estar aquí, y es un deleito, es un milagro también, estar aquí puntuales, pero bueno, gracias por supuesto compañero, gracias a ti, y también, gracias a Magda, en los controles, que todo este año, nos ha aportado, así que Magda, de pronto ustedes la ven, por ahí la otra toma, ahorita la van a coger, y nos ha aguantado, en las discusiones, que tenemos tras bambalinas, y se carcajea, déjenme decirle, gracias Magda, luego vamos a pasar, un fuera del aire, de taurinísimos, para que vean, como es lo que ocurre, exactamente, bueno, cuando, uno piensa, en los años, 50, 60, cuando uno, piensa que, la fiesta de todos, en algún momento, cuando, importaba más, que nada, estas plazas, de toros, el toreo, de cuatro caminos, la plaza, México, anteriormente, el toreo, la condesa, importaban más, que cualquier otra cosa, cuando uno, piensa, en Monterrey, Nuevo León, cuando uno, piensa, en San Luis Potosí, cuando uno, piensa, en esta, precisa, colonia, condesa, si tuviéramos, que elegir, un torero, que reúna, todas estas características, que algo, tenga que ver, con los lugares, con las plazas, con los recuerdos, que hemos mencionado, creo que tendríamos, que echar la mirada, por allá, en el año 36, echar la mirada, por allá, a Monterrey, a esa calle, de Treviño, la cual estuve, por ahí, el día de ayer, y tendríamos, que recordar, que el primer torero, mexicano, el primer torero, mexicano, en indultar dos toros, en la plaza de toros, México, uno de los, una de las, historias novillaniles, ahora que hablamos, de Roca Rey, y Mendoza, que más podemos recordar, ahora que hablamos, de Morelli, que tomó la alternativa, ahí, de manos de Luis Procuna, creo que es, Raúl García Rivera, y antes de presentarlo, vamos a ver, unas pequeñas imágenes, en el video 1, y ya que está aquí, el matador Raúl, con un poquito de audio, Magda, en los primeros, dos o tres minutos, para recordarnos un poco, como andaba, como hacía el paseo, con que majestad, sabía estar, porque además, de sangre le viene, Raúl García, que está aquí con nosotros, para celebrar el primer año, de Taurinísimos, bienvenidos sean, desde la Neocolonia Condesa, primer aniversario, de nuestro programa, gracias por estar con nosotros, y al despeje, viene el algo azulillo, encabezando el paseo, y las playas, capitaneadas, por Juanito, y Raúl García, y Paco Camino, a la izquierda, viene el hijo del pigre, de Guanajuato, el torero clásico, de México, vestido de rosa pálido, con bordados en oro, a la derecha, Raúl García, con un vestido, del mismo color, rosa pálido, también, bordado en plata, y al centro, de obispo y oro, el maestro de camas, Paco Camino, mucho entusiasmo, mucho entusiasmo, muchas ganas, de ver toros, y en este momento, de verdad, cruzamos los dedos, y esperamos, y deseamos, que los toros de Don Reyes, fuerzan de buen juego, para que los toros, les hagan muchas fiestas, y la corrida, se anime, y vaya mal, volvemos ya, a nuestro burladero, de transmisiones, y miramos, hacia los tendidos, en donde vemos, que gran cantidad, de aficionados, entran por puertas, y pasillos, disponiéndose, a llegar, hasta sus localidades, en el sonido local, se hace la presentación, de los tres, espadas, cosa que se usa, en Tijuana, los nombran, en el sonido local, y ellos tienen que salir, hasta el tercio, con el objeto, de recibir los aplausos, del público, la petición, del público, hace salir, a Paco Camino, y ahí tenemos, al de Camas, principescamente vestido, de Obispo Lloro, agradeciendo, Montera en mano, los aplausos, ahora se pide, la presencia, del tigre, Juan Silvetti, pero Juanito, está tranquilo, ahí en el burladero, y el sale, es Raúl García, el regimontano, pisando, fuerte, llega casi, hasta los medios, de la plaza, afuera del tercio, bueno, pues, Silvetti no, bueno, volvemos, aquí está, Matador, por estar, gracias, les agradezco mucho, de veras, este esfuerzo, que han hecho, por lograr, que el programa, tenga ya un año de vida, y tenga tantos, este, adeptos, yo creo que, tendrán ustedes, ya, un cartel, bastante bueno, dentro de la afición, de México, y yo creo que, en España, alguien nos escuchará, muy bien, porque cuando se hablan las cosas, bien, con cariño, hacia la fiesta, y tan de buena manera, pues, se capta, y se siente, y se disfruta, y los felicito, porque un año en el aire, no es cualquier cosa, tiene muchos problemas, y más en un momento, en que la fiesta brava, pues, no atraviesa, uno de sus mejores momentos, la verdad se ha dicho, entonces, el crionista, el periodista, tiene que ser verdaderos milagros, para interesar en un programa, al aficionado, al que está, el que se va, y estamos procurando, porque entre una nueva afición, a los todos, porque, como me decía un amigo, en España, se ha desatado una ola, a ola de promoción, entre los niños, chavales, que, yo estoy sorprendido, la cantidad de jovencitos, de edad, de once y diez años, nueve años, con aspiraciones, a querer ser toreros, y tú, Miriam, que eres de Aguascalientes, tienes el mejor ejemplo, ahí, en tanto muchacho, que entrena, y que sueña, con ser torero, este, la verdad, es que, es una obra, que hay que agradecerle, a todas las personas, de Aguascalientes, al margen, de las políticas, y de los gustos, y de las, cosas, que se, que pasan, por abajo, de la mesa, el hecho, es de que los muchachos, torean, torean, y, y van saliendo toreros, quiere decir, que Aguascalientes, tiene ahorita, el cetro, de interés, en los toreros, en España, sobre todo, José Lituadame, más los demás muchachos, que hay, situación, por ejemplo, que no pasa, en mi tierra, en Monterrey, donde la fiesta, está carente de apoyos, por muchas razones, no te puedo decir, específicamente, cuál, pero no tiene ese, auge, ni fervor, que si tuvo algún día, Matador, no? Si lo hubo, en los años, 37, 40, Monterrey, era una ciudad, muy taurina, muy taurina, había muchos toreros, y se daban toros, en todas esas plazas, de frontera, como era Villacuña, que acaba de pasar, por un tremendo, de un tornado, Laredo, Matamoros, había mucha actividad, para los toreros del norte, y surgían, grandes prospectos, de Monterrey, salieron varios muchachos, con muchas cualidades, para figurar, en el mundo de los toros, Matador, ya que comenta, de su natal Monterrey, si, me imagino, que a usted le surge, el gusto por la fiesta, por su tío, Gregorio, García, García, si, claro, por ahí viene, si, 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 porque para mí, es un poco más, vamos a decirlo, no se dice fácil, la palabra, porque en esto, no hay nada fácil, pero si, Miriam, la cercanía, del mundo de los toros, que tiene ese marco, tan fascinante, de Oropel, que es el torero, sobre todo, el torero de aquellas épocas, el torero, el torero galán, el torero rico, el torero, que es admirado, el torero, con verlo, pues es lo que es ahora, por decirte, Luis Miguel, el cantante, el torero equivalía, a esa idolatría, que había, ver caminar a Lorenzo Garza, por la calle, o a Silberio Pérez, eran, colosos, colosos, era una cosa inusitada, eran ídolos, los toreros antes, pero, pero, de pasiones, y de partidarios, acérrimos, el torero se dividía, entre Lorenzo Garza, Armillistas, Pepe Ortiz, Balderistas, Balderistas, el soldado, había una baraja de toreros, verdaderamente, que apasionaban, y la gente, iba a los toros, con, con sus, con sus, con sus, con sus, con sus, Raúl García. Esos eran los toreros espejos, y bajo esos, bajo esos reflejos, o bajo ese espejo, va surgiendo Raúl García, en torno a la persona de mi tío, Gregorio García, que deslumbraba, deslumbraba, cuando llegaba a Monterrey, el mundo que se daba, yo veía que era un mundo, que no nada más, se lo podían dar los privilegiados, porque tanto en, en lo social, como en lo femenino, y amistades, y fiestas, yo no había visto una cosa igual, en torero era idolatrado, era un verdadero, dios, entre la, entre la gente, entre el público, y mi tío Gregorio, que era una, una personalidad, tenía, grandiosa, pues, y manaba, y manaba, y dije yo, yo, yo voy a dejar la escuela, y, y yo, yo torero, yo me voy a ser torero. Es, es apasionante. Si podemos, Maga, perdón, don José, regresar a la foto que teníamos, para retomar el comentario. Yo, 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 yo sí quisiera preguntarle, un par de cosas, es apasionante la forma de que habla usted, de su profesión, sobre todo, de lo que le inculcó, de lo que veían los toreros, en aquella época, ¿no? Ahora que usted hablaba, y hacía referencia a los jóvenes, a los niños, yo sí le quiero contar dos cosas, dos cosas que le hayan marcado usted, de niño, de los toreros, o del toreo mismo, para que usted, acogiera esa profesión, y quisiera llevarla a cabo, hasta, lugares inusitados, ¿no? Hasta subir a la gloria, como nos dice aquí, la portada del esto, este es de Comanche. Bueno, mira, te voy a contestar, era más fácil, porque yo me vi rodeado, de la noche a la mañana, con un mundo de lujos, que le daba el toreo, al torero, y era novillero, no, ya era matador, pero entonces, yo me deslumbraba, con el dinero, que ganaba un torero, de hecho, yo, he dicho, que me hice torero, por tres cosas, por ambición, por afición, por hambre, y por vocación, cuatro cosas, que me inculcaron, me marcaron mi vida, dije, yo voy a ser torero, o lo voy a intentar, hasta el último momento, lo voy a intentar, y batallé mucho, mucho, muchos años, para darme a conocer, pasé, olvídate, las más duras aventuras, que tú te puedas imaginar, yo soy salido, de la guerra, vivo, porque Dios es grande, igual que otros, compañeros míos, que pasábamos, en las penurias, que en aquellos años, se pasaban, donde no te dejaban, entrar en una ganadería, donde no te echaban, una vaca, nunca nadie, donde eras, un perro, que apestaba, donde no eras, donde no tenías, para comer, punto, duro, duro, te ibas, se te iba forjando, un carácter, formando un carácter, de hombre, para luchar en la vida, y abrirte paso, porque no era, no es como ahora, ahora yo veo, que los muchachos, llegaron un avión, y se van a España, un jueves, y el lunes, están de regreso aquí, y ahora, ahora no se pueden quejar, que no hay novilladas, hay novilladas, por todas partes, acaban ustedes, ahorita de mencionar, una novillada, casi, casi, con un marco estelar, como si, editorialan, Litri y Aparicio, en sus años de, de gloria, porque ustedes saben, que fue una pareja, que llenó las plazas de España, y para que ha sabido muchas, pero la de Litri y Aparicio, fue, muy sonada, usted hizo pareja taurina, con Gabriel España, con Gabriel España, aquí vemos al Matarro, la hemos visto a don Gregorio García, aquí lo vemos, con, con el capote de paseo, no sé si sepa que, que me plaza esta, no, no, ya no me acuerdo, han pasado tantos años, que ya las cosas, y además, yo no guardo mucho, no sé de los toreos, que me gusta conservar, cosas taurinas, no quise que mis hijos tuvieran, la menor de las tentaciones, por agarrar un capote, ni una muleta, habiendo pasado yo, el vía crucis que pasé, dije, no, mis hijos, tienen que dedicarse, a otras actividades, y afortunadamente, Dios no escuchó, y son hombres, de provecho, en actividades diferentes, y no van a los toros, afortunadamente, Matarro Raúl, pero ahora, Miriam, me ha hecho una pregunta interesante, Gabriel España, Raúl García, en el toreo, incluso con televisión, yo recuerdo, por ahí, una novia de piedras negras, y a la medalla, es una gran crónica, y salió en la tele, hay competencia, con la plaza México, cuando ya se deja la guerra, cuando ya se deja la legua, y se llega, a la plaza de cemento, y cuando ya se llega, con la prensa de México, cuando se llega, ese pato de cuadrillas, del toreo, todos los esfuerzos, se reducen, a dos oportunidades, a veces a lo mejor una, de selección, a lo mejor, si, así es, como afrontar eso, cuando, se es demasiado joven, para la vida, se es demasiado joven, incluso para morir, se es demasiado joven, para muchas cosas, para lo mejor, es, que es, que es lo que, lo que te impulsa a resolver, yo nunca, o solo es la varita mágica, yo, yo creo que es la varita mágica, yo nunca vi Miriam esto, como un, final trágico, yo nunca, yo nunca pensé, que un toro me fuera a matar, yo tuve un gran maestro, José González Fajerito, que era de Monterrey, y, me enseñó, el ABC del toreo, su papá había sido banderillero, de la ONA, y sabía, los secretos del toreo, yo realmente, la técnica del toreo, la asimilé, a muy temprana edad, porque tuve un gran maestro, para mí, no me costaba trabajo, banderillar, ni cortar orejas, yo no tenía, yo no, yo no, yo no era un toreo, de una calidad excelsa, pero tenía muy buen oficio, tenía buena figura, banderillaba muy bien, aunque sea nada más, por el lado derecho, y matamos muy bien, los toros, entonces, todo eso me fue, me fue conformando, un expediente, eh, profesional, del gusto, del público, de México, Gabriel España, mi pareja, era el contraparte mío, era un toreo, con una personalidad, arrolladora, con una calidad, mucho más que la mía, pero se contrastaban, los dos estilos, y había partidarios, para los dos, para los dos grupos, entonces, la plaza de toros, de cuatro caminos, se llenaba, Lázaro Martínez, era el empresario, y no iba a soltar, por ningún dinero, pero una veta de oro, que le, que le llenaba la plaza, todos los domingos, porque la llenábamos, y erábamos Guadalajara, y llegaban, llegaban unos aguas calientes, ese mano a mano, fue muy rentable, se complementaban, los estilos del toreo, tanto el de usted, con el de él, a mí me interesaba, que triunfara también, porque yo no podía cargar, con el carro, solo del toreo, me interesaba, que él también tuviera éxitos, entonces, luego, luego, como te decía, al principio, la empresa, no nos iba a soltar, para la plaza México, si los que habían descubierto, el negocio, eran los, el ingeniero, Lázaro Martínez, del toreo, y el ingeniero Bernal, y dijimos, nosotros, nosotros no vamos a soltar, esta pareja, al doctor Gaona, de qué o por qué, si nosotros somos los que le hemos invertido, a estos muchachos, porque la verdad, es que la inversión, la habían hecho ellos, y luego la recuperaron, con creces, con creces, lo recuperaron. Hay, hay una, hay una cosa, que a mí me marcó, cuando yo intentaba estudiar, el toreo, la toromaquia, hay, hay una cosa, que marca su carrera, matador, y que marca, para muchas cosas, la historia misma del toreo, en la Plaza México, ¿no? Yo ahora que veía, este encabezado, y esta imagen, de, de exactamente, del toro indultado, el toro con manche, de Santo Domingo, ah, sí, como no, yo, yo sí, yo sí, cuando leía las crónicas, primero que nada, decía, es que cómo debe haber sido las cosas, para que el que te la está traduciendo, el que escribió esto, se emociona a tal grado, que te lo transmita, y yo sí quisiera hacerle una pregunta, ¿cómo fue esa faena? ¿Usted la recuerda? Sí. ¿Qué es lo que más le marcó de esa faena? En primer lugar, son los destinos de los toreros, yo había firmado un contrato con la Plaza México, de tres festejos, y ese día era el último toro que me quedaba en los toriles, porque no había tenido suerte en las corridas anteriores, había estado bien una tarde con el Viti, que es una persona que yo admiro mucho, Santiago Martín el Viti, es amigo mío, y me parece un gran hombre. ¿Su majestad? Sí, sí. Santiago Martín el Viti. Un caballero y un figurón del toreo, de Salamanca, España. Entonces yo mantenía buena amistad con Santiago, no tuve suerte. Luego la corrida segunda, por rangas o por mangas, la pinché, no la maté de Tequisquiapan, ya llevaba cuatro toros matados y sin orejas, y me jugaba con el toro número 16. He tenido suerte con los toros colorados, mucha de toda mi vida. Si regresamos a la foto, los toros castaños, porque ese toro era el número 16 de Santo Domingo, y haz de cuenta que salió, Miriam, y todo lo que yo había entrenado y soñado, se lo hice a ese toro, en medio de una locura colectiva, fundido con el toro, y transportado a otro mundo. Te transportas, te transportas, el cuerpo, se abandona el cuerpo, toda el alma, toda el alma, se te olvidan todos, se te viene a la mente tantos recuerdos, en un segundo pasa por tu vida, todo el viacrucis que has pasado, y dices, ahora o nunca. ¿Vale la pena vivir ese viacrucis para vivir una emoción como esta? Te paga todo. Olé. Te paga todo. Y el éxito te contrae. Me acuerdo, yo era buen amigo de Javier Solís, el cantante, nos conocemos de años atrás, en la pobreza. Olé. El rey del bolero ranchero. Yo salí de la pobreza para entrar en la miseria. ¿Por qué? Cuéntenos. ¿Qué es lo que se dice? Entonces, se brinca Javier Solís de Barrera hasta el centro del ruedo a abrazarme, lleno de emoción. De emoción. De emoción. Ya había culminado la faena. La plaza llena de pañuelos blancos. Y me levantaba en vilo. Le decía, ya lo hicimos, ya triunfamos. Mantuve con él muy buena amistad con Javier Solís. Qué bonita anécdota. Sí, sobre todo un hombre muy admirado y respetado. Yo creo que el mejor intérprete de Paso Doble, de los Paso Dobles de Agustín Lara. Con un disco para la historia, pero también un detalle para la historia. No sé si nos quiera compartir, mata ahora, aquella ocasión en que Javier Solís en Ecuador le tiró algo más que un capote. Sí, porque el empresario nos dejó varados en el hotel a Calecero y a mí. Se llevó el dinero de la taquilla y no teníamos dinero para regresarnos a México. Estábamos en Quito, Ecuador. Y a mí no se me ocurrió otra cosa más que vi anunciado a Javier Solís en un cabaret y fui y me le presenté y le dije, oye, ¿qué crees que nos pasó? Esto, esto, esto y esto otro. Ya lo conocía. Ya nos conocíamos. Se moría de la risa. Pero, ¿cómo te pones a embarcarte con esta gente que no conoces tú de por acá? No te preocupes. Me prestó un dinero que luego, obviamente, yo le regresé, le pasé. Pero, este... O lo pagó la faena de Comanche. Sí, no, no. Con eso me doy por bien. Me regaló un reloj con un brazalete de oro muy bonito que se lo regalé luego yo ese reloj de oro a mi tío Gregorio García que lo trajo muchos años. Yo quise mucho a mi tío Gregorio porque con nosotros, con la familia García, fue siempre espléndido. Nosotros, este, las miserias que pudimos haber pasado, nos las quitaba mi tío cada vez que viajaba a Monterrey y nos llevaba a las tiendas a surtirnos de pantalones, de ropa, somos ocho hermanos. Este, y nos surtía de todo y mi tío era Santo Clos en agosto, en septiembre. Todos los meses. Todos los meses. Yo lo quise mucho. Matau, Raúl, ahora que, bueno, fueron 50 años de Comanche, el día 31 de enero por si fuera poco. Acaba de pasar, sí. Una fecha pues más que trascendental y ahora que nos cuenta Javier Solís, pues prácticamente era un año antes de que muriera, ¿no? Yo creo que sí, no sé en qué edad. En 66, ¿no? Le pregunto esto porque nos da la impresión que si podemos regresar a la primera foto, Magda, la portada del periódico, esto, es muy claro el titular de Juan de Marchena, ¿no? Subió a la gloria. Sí. El toreo es eso. Por lo menos yo la rosé. Un día hablando con amigos me dicen, Raúl, tú debes sentirte satisfecho de tu carrera. Le digo, pues estoy contento, sin haber sido sido un figurón de grandes niveles. Si rocé la gloria, por lo menos estuve cinco segundos ahí en la gloria y muchos no llegaron ni siquiera a conocerla. Yo soy un hombre agradecido a la tauromaquia que me dio mucha satisfacción. Y si Jorge Negrete, bueno, después del 31 de enero de 43 le besó las manos a Silverio Pérez, pues Javier Solís a Combros el 31 de enero de 65 a Raúl García. Y siguiendo hablando de pasión y de emociones, yo sí quisiera hacerle también una pregunta conforme al público mexicano y más el de la Plaza México. Usted toreó muchas tardes en la Plaza México, triunfos apoteósicos como nos viene platicando, pero ¿cuál es la seña de identidad del público mexicano y más de la Plaza México? Usted como torero y como triunfador en el mismo ruedo, ¿qué es lo que le transmitía al público? ¿Qué es lo que tiene ese público mexicano? Bueno, la gente, los españoles sobre todo les sorprende el lole que se hace cuando hacen el inicio del paseillo. Yo no me acuerdo que en Lima o en Madrid lo hagan. Para ellos es sorprendente, es una expresión aquí popular de que el aficionado grita ¡Olé! A lo largo de las cuatro y media. Pero, pues yo a eso no le veo mayor. Los comentarios cuando llegan a Madrid dicen como el público de México no hay nada, es el mejor público de México. Hay un sector de público, vamos a separar el concepto aficionado y público. El público ahora domina al aficionado. ¿Cuántos aficionados reales van a la plaza? ¿Y cuántos nuevos taurinos de domingo con un puro y un payuelo rojo en el cuello se sienten más conocedores que Alameda o que Malgesto? Entonces, ha cambiado mucho el gusto del aficionado porque como no vieron a los grandes se conforman con cuatro machincuepas y dos remanguillé y dan una oreja y dices oye, no, 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 más seriedad. Este no es un cachondeo, este no es una plaza de pueblo, hay que darle más seriedad a la plaza México. Este año ha sido una de orejas que, bueno, no quiero decir porque son amigos míos, los dos fueron banderilleros de mi cuadrilla, Chucho Morales y Juan Vásquez, anduvieron muchos años en mis cuadrillas. ¿Hasta en España? En España Juan Vásquez fue conmigo a Lima y a y a y a Madrid y a Madrid y en España entonces vamos a separar los conceptos aficionado y público de domingo público de domingo pues ya sabes cervezas hot dogs café refrescos y ahora hasta creo que venden también este Kentucky perdón por el comercial o algo de fierro viejo o algo de fierro viejo sí como la señora que vende lavadoras ha cambiado el aficionado de antes era verdadero aficionado los lunes leías una crónica el redondel era una si lo analizas el redondel tuvo mucho mérito porque eso de que saliendo de los toros ya tuvieras ya tuvieras en el periódico de la esquina en el puesto el resultado del festejo ese es una maravilla en el orden del tiempo como impresión como agilización como lo que tú quieras llamarle para que esté la información de la corrida en el instante en el instante hay que darle a los señores Vitale y Casa un gran mérito y a las plumas que en ese tiempo se escribían era la única fuente informativa que teníamos con España el redondel tenía como colaborador en Madrid a Roberto Liborio Gómez un gran amigo y un mexicanista de Hueso Colorado que no sé no había otra forma de informar a México de tus resultados más que con un cable muy breve que demandaba la agencia AFP que no sé si exista si la France Press ¿no? asociente France Press así es pero era muy escueto ahora tiene mucha información termina la corrida de las ventas y la ves ahorita en Sky toda completa nosotros la vemos aquí en el restaurante del señor Rubalcaba hoy la ventaja de la tecnología pues nos hace ya tener el resultado tal vez del festejo nuevo impreso pero si a través de un móvil que sería ideal que tomando en cuenta los avances tecnológicos se tuviera la oportunidad de imprimirlo y entregárselo al finalizar el festejo a cada aficionado porque no hay nada como algo escrito porque lo que se queda tal vez en las redes sociales pues ahí quedó y alguien lo puede borrar y ya no lo vuelves a ver ¿no? lo impreso es lo que permanece hace un momento Matador nos hablaba de España usted tuvo un paso interesante por España apostó por portorear en plazas españolas háblenos un poquito sobre esa esa experiencia que usted tuvo la oportunidad de desarrollar en tierras españolas que me imagino para ese entonces no era nada fácil abrirse paso pero tuve otra vez la estrella a mi favor conocí al mejor taurino que ha habido hasta ahorita que yo he conocido que se llamó don Manuel Martínez Chopera que tenía todo el poder y las personas de Paco Camino y el cordobés aparte de las plazas de todos los que manejaban la familia Chopera en España aún no divididas ahora están divididas las familias porque ya los hijos crecieron y ahora cada quien tiene acciones de diferentes plazas en armonía o más o menos se llevan bien pero cada quien es responsable ahora ya de sus propias plazas entonces yo tuve la suerte de que Chopera y el cordobés me dijeran tú que vienes a España el año que entra prepárate porque vas a debutar en Madrid y me cumplieron al pie todas mis corridas Valencia Santander Nímez Murcia San Sebastián de los Reyes y mi éxito grande la salida de nombros por la puerta grande en Zaragoza el día del Pilar festividad que en España tú sabes es como la Virgen de Guadalupe la patrona de España es la Virgen del Pilar con Fermín Murillo y con Quídero Serranito fue difícil adaptarse Matador el toro mexicano al español con qué toro se siente usted más cómodo no yo me costó mucho el trabajo adaptarme al toro español mi primera actuación en Valencia con toros de Montalvo fue desastrosa porque yo quise imprimirle la lentitud al pase y el toro español en viste con una rapidez o en vestía que no era la de aquí un ferrocarril y entonces me enganchaba mucho la muleta y mi actuación no pasó de discreta y punto hasta para banderillar los toros se me arrancaban desde el otro lado del Atlántico y dije que y aquí a veces había que provocarlos provocarlos y allá se venían solos entonces pero conforme fui toreando me fui acoplando los amigos me empezaron a dar consejos tienes que aclimatarte al toro de aquí porque esto no viste con más velocidad tienes que darle el muletazo a otro tiempo tienes que darle un tiempo más ¿con qué torero rivalizó? con el que más torié obviamente no se puede rivalizar porque es que el que se comía el pastel de la fiesta se llamaba Manuel Benítez el cordobés si tú supieras miren lo que mandaba el cordobés en aquellos años en la fiesta mundialmente aquí en México en Lima en Ecuador en todas partes del mundo el cordobés fue el primer torero que ganaba un millón de pesetas por tarde el kilo ¿no? un kilo y el tipo más lo veías tú este no es torero pero hace cuenta en pants en pants con tenis con una guitarra sencillo y es yo vi la gente un mar de gente he visto muchos toreros después de que triunfan va la gente al hotel a felicitarlos pero nunca he visto un torero que vaya la gente al hotel antes de que salga para la plaza para irlo a tocar a tocar el traje una señora le dijo que le pusiera los ojos a su niña porque estaba ciega que le pusiera por favor los dedos en los ojos a la niña para ver si podía recobrar la vista era tanta la fe que le tenía a la afición era el cordobés era una locura no podía caminar por la gran vía ni por no no se puede la gente lo devoraba hay una cosa que yo creo que usted que lo vivió en carne propia y que lo sigue viendo porque sigue apasionadamente el toreo ahora ¿cuáles son las diferencias que marcan el toreo en España y el toreo en México? el toro principalmente el toro luego lo estructuralmente hablando empresarial las empresas actualmente a España vive una crisis lo sabemos todos como el mundo ha cambiado hay una cosa global que ha afectado y la fiesta no iba a ser la excepción entonces una plaza de toros porque vamos a separar plazas de primera es Madrid Valencia Nimes Zaragoza Sevilla Pamplona y Bilbao Pamplona y Bilbao plazas de primera donde sale un toro con un reglamento X y un vamos a plazas de segunda y luego vamos a plazas de tercera y luego vamos a plazas portátiles y luego a las que donde no hay picadores donde se forjan muchos no vieron situación que aquí no existe yo mantuve cuando era secretario general de los toreros una gran discusión con Martina Ranz que luego resultó a la postre apoderado de José Tomás discutimos acaloradamente porque me dijo es que México es el segundo país de España que da novilladas dije estoy de acuerdo estoy de acuerdo dice entonces debe darse sin picadores porque porque los mexicanos si pueden tolear en España novilladas sin picadores y porque los españoles no pueden tolear en España novilladas sin picadores porque no se porque no se se estipula eso ahorita en este convenio que estamos por firmar y el presidente de los de los banderilleros que estaba en la mesa de discusiones dijo yo no puedo permitir que mi gente esté en el tendido yo tengo que tener la mano de obra trabajando claro hay que hacer también al público no era Jesús Morales pero hay que hacerle ver al aficionado Miriam de que existen dos agrupaciones una es de matadores y otra subalternos y otra de subalternos inicialmente la de matadores era unión nacional de matadores de todos los sinovillos que luego se convirtió en asociación nacional de matadores de todos los sinovillos que a mi me dio el registro el licenciado Gustavo Carvajal como un sindicato de trabajo el licenciado Gustavo Carvajal y los subalternos tienen otro sindicato ellos le prestan servicio a un matador o a un noviado con dos picadores o dos banderilleros pero en España hay noviadas sin picadores subalternos si hay pero no hay caballos de pica matador ya ha tocado un tema muy importante creo que a lo mejor no nos va a dar tiempo de hablar con Raúl García como líder de agrupaciones taurinas no entonces pero yo creo que aquí tiene que haber repetición se ganó la repetición el matador bueno pues estoy puesto queremos cerrar el programa con unas imágenes que desde Guadalajara creo que un caballero no Miriam si si señorón Nadima Limodad le mando un afectuoso saludo gracias hasta la perla tapatía hasta la ciudad donde se lidia con más seriedad el toro bravo en nuestro país y que bueno gentilmente he tenido la oportunidad de tener contacto con él y nos ha hecho favor de hacernos llegar estas imágenes desde Jalisco agradecemos muchísimo seis toros seis Guadalajara Nadima Limodad y bueno imágenes preciosas de su despedida matador el diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho recuerda estas imágenes si como no además mira un detalle no fue en la nuevo progreso fue en no fue en la antigua en el progreso de Guadalajara yo le pedí a don Nacho despedirme con la plaza yo no quise que tiraran la plaza sin despedirme de una plaza que a mí me había dado muchos éxitos de marino y oro matador azul marino y oro ¿recuerda este día matador? como no me acuerdo mucho con Toros de Peñalta de Luis Obra con Santa Silvia que me ayudó mucho en mi carrera ¿recuerda el cartel? era Humberto Moro y el Zapopan ¡Olé! efectivamente buena memoria Matador Raúl es evidente que los tiempos cambian dicen que el progreso así como el el chofre de San Sebastián la gente no perdona que los hayan tirado bueno la modernidad va a cambiar la modernidad llega pero hace un momento y yo escuchando a Pepe decía usted que el oficio siempre lo tuvo y don José no me dejara mentir dicen que los del arte acompañar pero los del valor a mandar claro por supuesto yo creo que es una cuestión que siempre todos los tiempos de Toreros lo tenemos presente y yo ahora que lo he escuchado hablar y ver estas imágenes y ver con qué pasión sigue actualmente el torero y de cómo fue como torero yo no me resta más que agradecerle que nos platique aquí que nos ilustre pero sobre todo que nos llene de esa torería de esa cosa que ya en estos momentos es tan ausente ¿por qué se ha ausentado? eso que no que es muy difícil de explicar pero que se nota ha perdido interés el público en ir a la plaza no sale un torero que verdaderamente apasione el día que surja siempre los ciclos son así cuando queremos que todo se ha perdido salta un muchacho de donde menos piensas y te dice la gente oye ahí hay un muchacho que le apunta al cante y que va a ser figura del torero ahí está Raúl García de Monterrey de acuerdo hace 20 años de un taurino de Monterrey cuando Manolo Martínez que en paz descansa manejaba la plaza de toros de Cuauhtémoc me dijo Raúl he visto a un novillero torear con el capote de rodillas a la Verónica como no he visto a nadie en el mundo se llama José Tomás me lo cantó hace 25 años a todos que recuerdos le emanan al ver estas imágenes llegó a San Juan de Dios Raúl García a despedirse si ahí está no yo tenía grandes en Guadalajara tuve grandes éxitos y por eso le pedí a don Nacho que me despidiera con la plaza yo no quería que tiraran la plaza del progreso porque me traía muchos recuerdos muchos recuerdos muy gratos yo triunfé muchas tardes con toros de Cerro Viejo que me encantaba y siendo la primera plaza de México donde siempre han echado el toro Manolete toreó dos tardes en Guadalajara me cuentan una anécdota mi amigo Paco Calderón que don Nacho después de que se arregló en el dinero y en los toros le dijo bueno pero ahora quiero que toree también el domingo porque lo anunció un sábado y le dijo el señor Viejo dijo oiga don Nacho yo estoy dispuesto pero usted sabe lo que va a hacer dos tardes con Manolete o sea que santo se encomienda a San Manolete dijo valiosísimo y la llenó las dos tardes si lo creo el monstruo de Córdoba llenó las dos tardes el progreso de Guadalajara me parece muy valioso este material que conserva en su enorme videoteca Nadima Limodad y que nos ha hecho favor de proporcionarnos para hoy que usted las viera me imagino que no las había visto no nunca le mandó muchos saludos Nadim y le agradecemos mucho igual con el mismo efecto de tantos años de la vieja guardia él y otros grandes amigos que yo tengo en Guadalajara unos ya han fallecido pero los recuerdos son muchos y me emocionan si claro claro eso es lo más bonito en el toreo matador cuando uno se emociona transmite justamente esa emoción y lo sentimos así lo vemos así yo sabía que ver estas imágenes le iban a conmover mucho eso porque pues es Guadalajara y más mis hijos se emocionan más con este matador que tenemos pendiente Guadalopano y tenemos pendiente Comanche vamos a seguir viendo estas imágenes lo que alcancemos a ver porque este no fue un toro sencillo matador usted se despedía estamos hablando del año 78 estamos hablando 13, 14 años después de Comanche estamos hablando que Mar García ya era un veterano yo ya estaba prácticamente alejado de los toros pero le voy a decir algo que he descubierto en esta faena lo bien aprendido jamás se va a olvidar y sobre todo cuando hay un toro que no sabe de ocasiones porque esta era a lo mejor una ocasión para otros se hubieran aliviado pues la verdad es que Raúl García si hizo bueno aquello del que tuvo retuvo tuve una tarde en Guadalajara con Antonio Ordoñez toros de San Mateo tan exitosa Miriam que me emocioné tremendamente que estuve ¿quiénes? recuerda el de las imágenes creo que mi compadre Roberto Montes Alberto Montes pero luego me toca ver Antonio Ordoñez en Lima cuajar al toro de Javier Garfias la faena cumplea yo nunca he visto toriar mejor que ese día Antonio Ordoñez para mí para mí era el toriero de mi época yo quería ser como Antonio Ordoñez era su ídolo era mi ídolo con José Fuentes ese cartel exactamente dos españoles y un mexicano Mató Raúl lo que me ha sorprendido es que usted no se lo pensó mucho para incluso aquí veamos Pepe la verdad es que un toro cabeceante se queda corto irse a las mismísimas tablas si rajarse pero pues el oficio ya tenía yo mucho oficio en el entonces yo terminé toreando mejor al final de mi vida de torero que al principio yo creo que yo creo que es como bien decía mi compañero Eduardo cuando se tiene se retiene y se muestra y estas imágenes son más que valiosas para ver lo que los toreros son lo que los toreros muestran en su mejor etapa y cuando llega el momento de decir a eso en la profesión te dejan ese legado de solera ese legado de autenticidad de personalidad que yo creo que es lo que nunca debe perderse en el toreo la verdad es que para mí es una gran sorpresa platicar con usted ver estas imágenes y sobre todo admirar aún más a esos toreros que dejaron huella y que los triunfos por algo sucedieron porque tenían condiciones de más y para dar y repartir de verdad es que a mí me sorprende ver toreros como en este caso usted y estas imágenes con esa capacidad pero sobre todo con esa improvisación con esa personalidad que ahora echamos mucho en falta Matador si hace falta pero saldrá saldrá un muchacho que nos vuelva otra vez a llevar a los toros alguno que se le llame la atención hoy por hoy no he visto no he visto muchachos me han hablado de muchos pero luego también oye no Raúl no hay nada que hacer ahí este día del dinero lo que no me explico Miriam es la inversión ir a España eso cuesta una fortuna vivir en España cuesta un dineral un capote vale creo no sé cuántos miles de euros y andamos como por los seis mil pesos oye hay que ser hijo de Carlos para ser torero que deben de hacer que deben de tener los toreros hoy en día hambre necesidad formarse de otra manera y poner las cosas un poquito más difíciles entonces usted coincide conmigo de que no es maldición de Loicabazos esa puerta grande en Madrid que no se ha vuelto a abrir sino más bien falta de ambición hace falta eso la ambición y las cosas se logran pero no ambición monetaria ambición de hambre de triunfo ya después vendrá el dinero eso claro como dice el matador Raúl el torero se aprende mejor con hambre bueno ha sido un lujo gracias Magda verdaderamente grandes imágenes de verdad o sea don don Ali yo creo quiero mandarle este mensaje yo no había imaginado la dimensión de estas imágenes gracias a seis toros seis Guadalajara me parece que es los domingos a las diez y media de la noche véanlo ustedes porque pues sí como bien dice es un tesoro auténticamente estas imágenes tiene un gran acervo videográfico de faenas que yo creo que no tiene nadie de cien años del toreo cien años de toro aquí en México creo que es valorable este material poderlo compartir con los aficionados que él también nos brinde la posibilidad de en taurinísimo compartirlo para todos los nuevos aficionados que tal vez ahora ya saben quién fue Raúl García ¿no? y creo que eso es importante compartirlo con toda la afición y sobre todo con los jóvenes que se están preparando en una academia taurina como lo menciona hace un momento el matador Raúl en Aguascalientes en Michoacán en Monterrey en todos los puntos del orbe de taurino sobre todo en nuestro país creo que estas imágenes motivan mucho a manera de que se sigan preparando con esa proyección Tlaxcala Tlaxcala, claro desde luego que sí todos los puntos de la República Mexicana muchas gracias de verdad porque pues creo que han sido muy valiosas estas imágenes de apoyo para ver pues lo que como torero nos aportó Raúl García y todavía faltan las grandes imágenes de Comanche tenemos que comprometerlo Matador a regresar ¿Cómo está su agenda Matador? Bueno, bueno la vamos cuadrando la vamos cuadrando perfectamente hay que ver esas imágenes de Comanche Don José gracias por estar con nosotros es un gusto de verdad tener en este estudio en Torería titoreros importantes como el Matador Raúl y de verdad un agradecimiento y sobre todo el primer año de muchos años que esperemos estar hablando de todos sobre todo con gente como el Matador un gusto estar en esta mesa un gran conversador por poquito y también nos quita el micrófono Matador con respetos yo lo voy a traer aquí cuando no llegue también hay que saber decían que los toreros también deben saber torear el micrófono y yo creo que sí me tengo miedo a esto gracias a todos ustedes gracias Matador Raúl algo que desagregar Matador algo que desagregar agradecerles felicitarles y que siga para adelante y que saben que cuentan con una mierda muchas gracias muchas gracias un honor tenerlo aquí además que está aquí muy cerquita de donde recibe la colonia condesa gracias a Magda en los controles a Radio TV este primer aniversario de Taurinísimo que mejor que recordarlo así hablando de todos próximo viernes nos vemos aquí a las 7 de Radio TV gracias por su atención ¡Gracias! Radiotv.lx presentó